No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones Por I Love Travel MX 55, 14, 51, 80, 44 Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño Por Adams, las mejores botas en el boxeo Hola mi querida familia, de nuevo puedes jugar boxeo, los saludos a su amigo restaurador como siempre Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este lunes 20 de junio del 2022 Y vámonos con las noticias en No Puedes Jugar Boxeo Y arrancamos con el hermano del Terrible Morales, quien debutó con victoria en España Sí, esta es la primera vez que él pelea en la madre patria, si me refiero a Iván Se dice que quiere quedarse a vivir allá en España y hacer su carrera profesional El niño maravilla, recordemos, camina con récord de 35 victorias, 4 descalabros y 20 anestesiados Él ha peleado mayormente en México, así como en Estados Unidos, pero también ha tenido actividad en el Reino Unido Y en Japón, así es de que suerte al niño maravilla, a Iván, a Iván Morales Vámonos con Vetter Viet, que liquidó literalmente a Smith y unifica los títulos de la Federación, Consejo y Organización Mundial de Boxeo El ruso, pero ha vecindado en Canadá, me refiero a Arthur Vetter Viet, liquidó el knockout en dos episodios Nada más y nada menos que el Josh Smith Jr. para sumar a su colección de cinturones Nada más y nada menos que otro, el de la organización, él ya tenía el de la Federación y del Consejo Y con este knockout bestial, bueno, se adjudica ya tres de los cuatro cinturones más importantes en la actualidad Realmente fue una pelea maravillosa de unificación allá en el Madison Square Garden En el Hulu Feeder, aquí en los Estados Unidos Derribó en tres ocasiones a su oponente y con esto logra quedarse y arrebatarle el cetro de la Organización Mundial de Boxeo Ahora, se habla de una pelea de ensueño ante Vivol, pero creo que antes Vivol tiene que enfrentar a dos mexicanos Alzurdo Ramírez y por ahí una revancha con Santos Saúl Álvarez Barragán La pregunta es si Canelo se saca la espina y hay revancha Con Vetterbieb suena súper difícil, pero al final de cuentas no imposible Vámonos con noticias de Cuba y es que el medallista olímpico Andy Cruz escapa de Cuba o escapó de Cuba En la noche de este domingo 19 de junio, diferentes fuentes cercanas a la situación Informaron a su incompleto que el estelarista boxeador cubano Andy Cruz escapó de la isla Esto es con rumbo a República Dominicana en busca de cumplir su meta de llegar a tierras de libertad E iniciar su carrera en el terreno profesional, en el boxeo rentado El primero en informar esto fue Willy Suárez Quien realizó varias publicaciones en su página de Facebook de boxeo cubano Dejando entrever la realidad ocurrida con el peleador Matanzero Que por cierto no se presentó al nacional de boxeo allá en Playa Girón Esto lo confirmaron las propias autoridades del deporte en la isla Mediante una publicación Suerte al peleador cubano Andy Cruz que salga de esa maldita, putrefacta, podrida y asquerosa dictadura Vámonos con Usik y Joshua que estarán de regreso en Arabia Saudita este 20 de agosto Les platico que el campeón mundial unificado de peso pesado Alexander Usik Pondrá sus títulos en la mesa, me refiero a federación, asociación, organización y el IBO en juego Ante Anthony Joshua, esto en la ciudad costera de Jeddah, en el Reino Unido, allá en Arabia Saudita El sábado 20 de agosto, como les decía Esta será una de las revanchas más grandes de la historia en el peso pesado Usik Joshua 2, anunciada como The Rage on the Red Sea Tendrá lugar casi 3 años después de aquel histórico tiro llamado The Clash of the Toons Allá en el Dirija Arena, que vio por supuesto a Joshua Recuperar sus cetros ante Andy Ruiz Jr Se antoja, hay que ahorrar billete para ir Pero bueno, vamos con Omar Chávez que cayó por decisión unánime Sí, el hijo de la leyenda, sí envió a su rival a la lona Se entregó con todo, sin embargo, las tarjetas favorecieron a Rafael Amarillas Ortiz Quien se lleva la victoria por decisión unánime Omar Chávez dio una pelea interesante, un pleito pactado a 10 episodios Pero creo que ya es demasiado tarde para Omar Chávez Para buscar al menos la gloria enorme de ser campeón del mundo Y estar en el boxeo elite Lo cierto es que Omar se entregó, salió muy lastimado, pero demostró corazón Pero hubo un comentario que a mí me llamó la atención durante la transmisión Sobre todo en lo que se conoce como el recap O por supuesto el recuento de los daños Decía la Amazon, nuestro querido amigo la Amazon Lo siguiente, y él conoce bien a la familia Chávez Dice, no sabemos si Omar va a regresar en un mes o en cuatro años al gimnasio Y eso define no solamente a Omar, sino a Julito Que son grandes seres humanos Yo los quiero mucho y los respeto muchísimo Sin embargo, tengo que ser crítico y objetivo Y decir que si algo les ha faltado es disciplina De la que con todo respeto le faltaba a su padre Huevos tienen, boxeo tienen Pero la disciplina nunca los acompañó Y pierde pues Omar Chávez allá en casa Y vámonos con la pulga Soto que parece pulga atómica Se está moviendo con todo porque tiene revancha con la vida Él quiere ser campeón del mundo y tiene un rival complicadísimo en frente Lo cierto es que la pulga Soto se mueve como fiera Véanlo, cómo está preparándose para su compromiso de este fin de semana Y nos vamos con noticia interesante Pues los escampeones mundiales, José el Sniper Pedraza de Puerto Rico Y Richard Comey de Ghana Estarán chocando el 27 de agosto allá en Tulsa, Oklahoma En el marco de lo súper ligero Le hace 140 libras El peleador de 35 años Richard Comey Que tiene un récord de 30 victorias 4 derrotas y 27 knockouts Se estará moviendo pues a las 140 Deja a las 35 y va a las 40 Para pelear con el Sniper Su última pelea fue en diciembre Donde fue dominado ampliamente y notoriamente Ante Vasily Lomachenko allá en Nueva York Esta es la segunda derrota en tres peleas Recordemos que perdió por un knockout técnico Ante Teofimo López en 2019 Teofimo López regresa por cierto el 13 de agosto Bueno, Pedraza por su parte tiene 24-4 29-4 debo decir 29 victorias, 4 derrotas y 14 knockouts Él perdió a ver una pelea muy cerrada Por decisión con José Carlos Ramírez El 4 de marzo allá en Fresno, California La verdad que se vio bien Este peleador de 33 años El Sniper tiene 3-2 Desde que se moviera a las 140 libras Así es de que recordamos también otro pleito Frente a otro José mexicano El Chon Cepeda Y hablando más de México México rompe el récord guinés De la clase más grande de boxeo en el planeta Miles de mexicanos se dieron cita La mañana del domingo En el Zócalo de la Ciudad de México Donde nuestro país rompió el récord guinés De la clase de boxeo más grande del planeta 14.299 personas La marca pues que deja México Pero recordemos que la marca que tenía Moscú Donde estuvo envuelto Mayweather Tuvo una asistencia de 3.000 fanáticos Y esta fue en 2017 Pero bueno, fue superada después por 11.299 Lo cierto es que México tiene el récord de la clase más grande La plancha principal del Zócalo capitalino Estuvo pintada, vestida y muy viva Porque se veía verde, blanco y rojo Con estos colores de nuestra bandera patria Así es de que sin duda A mí me emociona lo que sucedió Al final de cuentas Los que encabezaron la clase Fueron las ex monarcas del mundo Ana María de la Guerrera Torres Mariano La Barbie Juárez Así como la promesa del boxeo El rey David Picasso Invitados de honor obviamente Estuvieron presentes los campeones O peleadores en activo Andy Ruiz Jr. Oscar Valdés Fierro Miguel El Alacran Berchel Zulina La Loba Muñoz Y Bet La Roca Zamora Así como los campeones retirados Y salones de la fama Leyendas pues Humberto La Chiquita González Pipino Cuevas Lupe Pintor Carlos Zárate Erick Elterino Morales Y el Bazooka Limón A los que preguntan Fíjense que bonita la vida A los que preguntan Que por qué no estuvo Daniel Zaragoza Como anécdota les platico Que anda de vacaciones En los Estados Unidos Y me lo encontré en un mall Al buen Daniel Zaragoza Por eso no fue A la clase más grande del mundo En más Robeisi Ramírez Hay que poner atención A este peleadorazo Porque acabó con el sueño Y el invicto de Nova El Boricua Este sábado En la cuestelar de la noche Por supuesto De la cartelera De Beterbiev Smith El cubano El tren Robeisi Ramírez Derrotó por knockout Efectivo Abraham Nova La verdad que Fue bestial El izquierdazo El zurdazo El recto izquierda pues El quinto asalto Y con esto se corona Campeón Global Pluma De la Organización Mundial de Boxeo Global Pluma No campeón mundial Porque salió una barreta A decir que ole No que el campeón era yo Hay un error De la Organización Mundial de Boxeo En el posteo Pero bueno Decía y voy a parafrasear Lo que decía Robeisi Ramírez Este es el resultado De mi evolución El duro trabajo Que he hecho con mi equipo Así es El proceso Explicaba después del triunfo El cubano Allí en el Madison Square Garden Todo fue cuestión de estrategia Y además decía Soy un afortunado de trabajar Con Ismael Salas Es un genio Y es que recordemos Que durante los cinco capítulos Robeisi Ramírez Dominó sin duda La pelea Creo que Nova Fue muy Muy ampliamente superado Y ganó pues El cubano Por la vía del cloroformo Y hablemos De las damas En boxeo La cobrita Luna Lucio dominante Ante la magnífica González Sí La cobrita Luna Fue dominante De cabo a rabo Como cuando se calzó El cintrón Gallo del Consejo Mundial De boxeo A ver Lo defiende Existosamente Pero recordemos Como derrota ella La Barbie Juárez Y es que la lagunera Julián Luna Se impuso de forma Muy clara Ante la capitalina Jessica la magnífica González Fíjense Fueron diez rounds Muy intensos Pero las tarjetas Dejaron lo siguiente Dos de ellas Vieron 99-91 Y la tercera 98-92 A favor De la chamaca De la comarca lagunera Así es de que Mi querida familia No puedes jugar boxeo Hasta aquí el noticiero Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Arroba NPJboxeo Suscríbanse al canal de YouTube No puedes jugar boxeo Nunca olviden Que se puede jugar Fútbol, béisbol, básquetbol Pim-pong, canicas Hasta la Barbie Pero no puedes jugar boxeo Y raza Como siempre les digo Espero que Dios Esté en su esquina Así como Dios Está en mi esquina Un fuerte abrazo De parte de un renovado Después de cumplir 56 años La semana pasada Ernesto Amador Que promete Jura Y va a empeñar Alma, vida, corazón Y aparte Yema, clara y cascarón Para que les tengamos Lo mejor del boxeo En este canal Que es suyo Ustedes lo han construido Muchísimas gracias Raza 44 Por The Aquino Destinations Destinos de ensueño Por Adams Las mejores botas En el boxeo Y ya está en el boxeo Mira Y ya está en el boxeo